Hola que tal amigos, bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento Bienvenidos a su canal EMM Sinaloa En esta ocasión amigos pues ya tenemos listo lo que es el encofrado de esta cadena de la parte de arriba Aquí la tenemos Y ya estamos preparándonos para vaciar el concreto, para vaciar el concreto, para vaciarlo Son aproximadamente unos 35 metros de cadena, 25 centímetros de alto que va a tener esta cadena amigos Vamos a empezar a vaciar el concreto amigos, hasta luego en el próximo video